...importante es como la salud, la salud de los peruanos, y vamos a hacerlo con la máxima autoridad del sector. Gracias por acompañarnos, Ministro César Vázquez. Gracias a ti, Fernando, por la oportunidad de poder conversar con el Perú. Quería empezarle a preguntar por la epidemia que más nos está preocupando ahora por su incidencia, que ciertamente no sólo en el Perú, sino es un fenómeno mundial. Hacía tiempo que no había tanto dengue en el mundo, pero el Perú nos está golpeando especialmente. Y le pido que nos aclare, por favor, las cifras, porque hay dos seguidores del tema de salud, el señor Juan Carvajal y el señor Antonio Quispe, que han encontrado que últimamente, por ejemplo, el 19 de abril más o menos se conoció una cifra de 171 mil casos y de pronto baja a 169 y los fallecidos bajan de 168 a 161. ¿Puede aclararnos esto? ¿Cuáles son las cifras oficiales? Sí, sí, no sé de dónde habrán sacado esas cifras. Lo cierto es que nosotros tenemos un... De cuadros del Minster. Nosotros tenemos un espacio virtual oficial donde el CDC publica los casos. Generalmente lo actualiza de manera semanal, los martes, pero también tenemos información diaria. Es posible que hay algunas diferencias porque las estadísticas epidemiológicas se manejan por semana epidemiológica y la actualización oficial se hace en estas plataformas por cada semana, generalmente los martes. Pero a veces tenemos data ya interna que se va socializando día a día. Hoy al 23 de abril, ¿cómo estamos? ¿Cuántos casos y cuántos fallecidos? Perfecto. Por ejemplo, ese dato es primicia, ahorita, el dato fresco, que todavía no está publicado oficialmente en la plataforma. Hoy tenemos 118.999. Por uno, no llegamos a 119.000 casos confirmados a nivel nacional. Y en cuanto a fallecidos, lamentablemente tenemos 142 casos confirmados. Y por confirmar, o sea, en plena investigación, 25. Ah, ya. Pero esas son las cifras oficiales. Cifras nuestras, oficiales, que todavía no están publicadas porque la actualización, el CDC lo hace cada semana, generalmente los martes, no sé si hoy en estos momentos lo han publicado, no tengo la hora exacta, pero esa es la fecha de datos de hoy. Esa es la estadística. Ahora, vayamos al fondo. ¿Cómo está avanzando la lucha contra la epidemia? El tema de las vacunas que ya se aplican en Brasil, en Europa, en algunos otros países. ¿Por qué estamos demorando con ese tema nosotros? Sí. Es la vacuna autorizada, o por lo menos que está más avanzada en su uso, es el laboratorio Taqueda. Es una vacuna que está culminando ya su última etapa de investigación en Brasil. Y según las normas internacionales, cuando una vacuna está por salir y al mercado, tiene que probarse en primera instancia en el país donde se hace la investigación. Por eso Brasil ya lo está aplicando. No se está comercializando todavía esa vacuna. De hecho, nosotros como país hemos mostrado nuestro interés de manera formal en querer ser priorizados para la adquisición en cuanto se comercialice. OPS nos ha dicho en primera instancia que todavía no está a la venta del mercado, que ellos van a priorizar según la necesidad. ¿Pero valdría la pena, si no por la vía comercial, ser parte del experimento, así como los brasileros? Yo creo que eso lo decide en todo caso el laboratorio que va a hacer la investigación, en qué lugar hay más casos y en qué lugar va a propicio hacer la investigación. En este caso decidieron hacerlo en Brasil y por eso es que ellos son los primeros que están usando. ¿Pero es la única vacuna o hay otras? En otros países se están aplicando. Hay otras que están en el mismo nivel. En el mismo proceso. Así es, todavía así comercializada, autorizada por la Organización Mundial de la Salud, OPS, todavía. Y en Brasil, que es una experiencia más cercana a nosotros, ustedes tendrán relación con su homólogo brasileño o su homóloga, ¿cómo ya hay resultados medidos? ¿Está funcionando la vacuna? Todavía están haciendo un piloto, porque eso también es una información y una comunicación oficial que nos hizo hace poco PSL, 15 de marzo, sobre nuestras permanentes consultas que hacemos. Esta vacuna está, valga la razón, en prueba. Es un piloto que no está establecido, se use en todos. Tiene que investigarse. Hay poblaciones especiales que se tienen que seleccionar previamente para aplicarlas. En Brasil lo están haciendo. De hecho, como toda prueba, siempre tiene sus incidentes. Hasta ahora ha habido un número importante de SAVIC, o sea, de efectos adversos atribuidos supuestamente a la vacuna, que en algunos casos son graves. Entonces, por eso, OPS el 15 de marzo nos dice a nosotros, ojo, no se desesperen. Todavía esto está como un piloto. No está garantizado su eficiencia, y mucho menos a corto y a mediano plazo. Pero si se abre una ventana para ser parte de esa experiencia piloto, nos metemos. Nosotros nos metemos. Es más, te cuento, Fernando, estamos haciendo algo innovador, porque como ministerio también no solo queremos comprar y copiar lo que otros hacen, queremos investigar. En este caso estamos haciendo ya un piloto con expertos que tienen un programa mundial de mosquito, que van a hacer control biológico en Zuliana. Estamos pensando hacer también este piloto estudio en Pucalpa, y que consiste en básicamente que infectar con una bacteria. Sí, sí, que esa es otra experiencia que ya se está aplicando en otros lugares del mundo. Así es, al zancudo y que tiene resultados demostrados. Pero eso recién se va a hacer. Sí, aquí lo vamos a probar. Vamos a hacer ese trabajo, vamos a invertir, porque tenemos que seleccionar esas... ¿Y ya hay fecha para eso? ¿Ya está viniendo el equipo para aplicar? No, ya está. El equipo vino, cuatro especialistas vinieron hace, me parece, 10 o 12 días. ¿Ya esa bacteria buena ya está en el Perú? Ya está en el Perú. Ya estamos comenzando a empezar la investigación, porque hay que sembrar los zancudos, en Zuliana. ¿En cuánto tiempo nos daría un resultado si funciona? ¿Hay menos mosquitos gracias a la bacteria? ¿Cuándo podríamos saber eso? Este, bueno, yo creo que son varias semanas, no tengo el dato exacto. Tienen que ver el ciclo del mosquito, normalmente ustedes saben, de larva, adulto, demora entre 5 a 12 días, pero aquí se tiene que generar cantidades importantes que van entre el estudio y la etapa de maduración, van a tomar algunas semanas. Bueno, dejamos por ahora ahí el dengue y ya tendremos más novedades sobre el mosquito y la vacuna. La bacteria que mata al mosquito y la vacuna. En realidad es una bacteria que no lo mata al mosquito, pero evita que sea transmisor. O sea, evita que transmite. Lo neutraliza. Así es, evita que sea vector. Lo inutiliza. Exacto, lo inutiliza. Y ahora hablemos de otro tema de política pública de recursos humanos, que es el del SERUMS, ¿no? Usted sabrá deleterar las siglas, el Servicio Rural y Urbano. Bueno, marginal, sí. Marginal, que es aquel al que se acogen los médicos recién egresados, ¿no? Así es. ¿O también puede haber un médico? No, el SERUMS es... Explíquelo mejor usted, por favor. No solo para los médicos, también para todos los profesionales de la salud, enfermeras, todos aquellos profesionales asistenciales, obstetras, odontólogos, biólogos. Es un requisito que se hace de manera obligatoria para todos aquellos profesionales de la salud recién egresados que quieran trabajar para el Estado. No es indispensable para los que quieren hacer labor privada. Entonces, termina un profesional de la salud, puede ser médico. Si quiere trabajar para el Estado, está obligado un año a hacer su SERUMS, es decir, a trabajar en zonas lejanas, urbanos marginales, y se les paga en algunos casos, en otros son equivalente o adhonoren, pero es un requisito para que puedan contratar con el Estado futuro. Claro, que era el famoso CECIGRA de otros... Antes era CECIGRA. De otros tiempos. Y también, aparte, que para poder contratar con el Estado sirve para la especialidad. Cuando un profesional quiera hacer la especialidad, por ejemplo, en medicina, la residencia médica, este SERUMS es requisito también, sin ecuano. Ya, pero se han reportado falta de transparencia en el manejo del sistema y ustedes han tenido que suspender por unos días. Actualmente está suspendido la asignación de plazas. Así es, mira, este, hace algunos años, desde el 2003, la asociación de facultades, la sociedad de facultades de medicina, comenzó a implementar un examen que le llaman examen nacional de medicina, para los médicos que estaban terminando la carrera. Luego, el objetivo de este examen fue, supuestamente, como ellos forman estudiantes, o forman profesionales médicos, fue para poder ver cómo estaban saliendo sus egresados y, si es que hay falencias en la formación, puedan mejorar, tomar medidas correctivas. Después de 13 años, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, el ministro de ese entonces, autorizó con una resolución ministerial que este examen sea requisito para hacer el SERUMS. Nunca pudo aplicarse esta resolución porque habían bastantes alumnos jalados, que no pasaban ese examen. Y, por cierto, si lo ponías como requisito para que haga el SERUMS, ellos no podían hacerlo. Por eso usted planteó que puedan hacerle SERUMS gente que no haya aprobado el examen. Sí, no solo yo. Y eso varios lo han calificado como algo polémico. Sí, el problema más complicado es lo que parece. En realidad, no solo yo, como vuelvo a repetir, todos los ministros, incluidos desde el 2016, hicieron lo propio. Todos los ministros han firmado esa resolución que yo firmé hace poco y que es motivo de cuestionamiento por varias razones. En principio, una razón fundamental es que la ley universitaria exige solamente dos requisitos para ejercer la profesión. Uno es el título profesional y dos, que sea colegiado y tenga habilidad laboral, el profesional. Poner un tercer requisito podría estar violando el derecho al trabajo del profesional egresado, que supuestamente la universidad ha acreditado sus competencias al darle el título y que puede sentirse marginado en su derecho al trabajo porque el hacer SERUMS, como vuelvo a repetir, es un requisito para contratar con el Estado futuro. ¿Podrían ellos fácilmente ir a trabajar en el sector privado? Sí, porque tienen los requisitos de ley. Pero si les restringo a hacer el SERUMS, restringimos, entonces no le vamos a permitir contratar con el Estado y por ahí puede haber una vulneración constitucional del derecho que puede ser objeto de reclamo. Ya, pero es un primer filtro meritocrático que se estaría perdiendo. Así es, así es. Entonces, termino redondeando la idea. Y la otra gran razón es que hay muchos lugares alejados que pueden afectarse porque no llegan estos servicios, porque solamente esos lugares llegan SERUMS, no llegan otros servicios. Claro, porque hay que tener mucho cuidado, porque recuerde cómo en el sector educación empezó a darse la meritocracia con esto de que se implantaron los exámenes, que era parte de la reforma educativa, y no se buscaron pretextos para saltarse los exámenes. No vaya a estar pasando lo mismo en su sector. A nosotros nos preocupa definitivamente que la calidad... Ahora, si el examen es muy complicado y muchos lo desaprueban, de pronto hay que ajustar el examen. Aquí hay dos salidas. Mira, hace poquito, hace un minuto, han publicado, he visto en las redes sociales, un acuerdo entre el Colegio Médico y esta asociación de facultades de medicina. Entonces, ¿qué plantean ellos? Plantean que se mantenga el examen, pero que sea ahora un requisito para obtener el título. En otras palabras, plantean presentar un proyecto de ley, porque hay que cambiar la ley universitaria, como te mencionaba, para que un tercer requisito para ejercer la profesión o para ser titulado, en este caso, sea el examen. Entonces, está bien que se evalúe la calidad profesional que termina, porque también hay que decir que sí, pues, ha bajado a veces el nivel de exigencia, y eso es innegable. Sería bien preocupante que... Pero hay una lista, Fernando, que no estamos viendo, y es donde nosotros vamos a intervenir. Que está bien que se haga esto, pero el examen debería ser gratuito. Yo veo, y con mucha preocupación, que desde su... ¿Cuesta mucho el examen? No solo cuesta mucho, sino yo creo que se ha mercantilizado. ¿Cuánto cuesta? Mira, te doy una idea. En un examen ordinario, solo para médicos voy a hablar, porque en realidad para... Sí, pero si me dice cuánto cuesta, nos entendemos mejor. 200 soles la inscripción y 50 el carné, 250. Si el alumno sale jalado, tiene dos opciones extraordinarias al año. Sube tremendamente en estas extraordinarias el costo. A 800 soles la inscripción y 50 el carné. De 250 a 850. Y si hay un segundo examen de recuperación, otros 850. Entonces, si lo vemos matemáticamente, conviene jalar, porque más ingresos para ellos. Mira, son ingresos millonarios que pasan los 3 millones y medio de dólares al año y nadie sabe qué finalidad tiene. Ya, pero entonces todo eso podría llevar a ajustes al sistema, pero no a anular la meritocracia del examen. No, 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 de ninguna manera. Lo que nosotros estamos planteando como Ministerio de Salud, porque creemos fundamentalmente que el objetivo, como ellos mismos lo dicen en su comunicado, el objetivo para el cual fue creado este examen, en el 2003, fue para evaluar la calidad de estudiantes y para corregir falencias. Veinte años después, siguen evaluando, pero no hay ninguna corrección. Ellos son los que forman a los estudiantes y son los responsables de que sus estudiantes, que están formando en sus facultades, no tengan la suficiencia para aprobar sus propios exámenes. ¿Qué planteamos nosotros? Un examen de suficiencia que lo elabore gratuito y lo tome gratuitamente el órgano rector, el Ministerio de Salud, para no mercantilizar estas evaluaciones. Que el Ministerio de Salud se encargue de la evaluación con veeduría del Colegio Médico, de ellos mismos que son la Sociedad de Facultad de Mística. Ese es el planteamiento, pero no anular el examen. De ninguna manera. Examen sí, gratuito y hecho por el Ministerio. ¿Cómo estamos en el tema de los genéricos? ¿La solución ha sido provisional? ¿Se ha aprobado una lista de genéricos en pos de una nueva regulación de la nueva ley? ¿O ahí queda la cosa? No. El decreto que nosotros hemos sacado es un decreto de urgencia y la naturaleza de estos decretos es temporal. Y hemos aprovechado el marco de la emergencia sanitaria para poder sacar un decreto como este. El plazo se vence el 31 de julio. Pero paralelamente estamos presentando, el Ejecutivo está dando los últimos filtros a nuestro proyecto, que va en la misma línea, pero que si el Congreso lo aprueba, la solución definitiva al tema... ¿Hay una competencia con Fuerza Popular? Bueno, pero son salas competencias porque son políticas públicas. Hay más de 21 proyectos en esa línea, no solamente Fuerza Popular, hay 21 proyectos. ¿De Alianza por el Progreso también hay? También hay de Alianza por el Progreso. Hay 21 proyectos... Que no ha dejado de ser su partido, no ha dejado de ser su partido, Alianza por el Progreso. Bueno, esto hay de licencia ahora, ¿no? Pero se preocupará para que su partido, que tiene mucho interés en el sector salud, no quede mal, ¿no? A mí hoy me preocupa al 100% la salud de los peruanos. No estoy dedicado a eso y espero que en el Congreso se pueda aprobar antes del 31 de julio este proyecto. Porque, mira, antes que salga el decreto de urgencia, a mí me acusaban de que estaba en contra de los genéricos y que estaba haciendo lobbies con las cadenas farmacéuticas. Saco el decreto más potente y más objetivo y más útil que el que había y ahora me dicen que me he ido al otro extremo. Pero hubo un lapso ahí, un desfase ahí. Es un periodo que expliqué claramente las razones. Claro, y ya hablamos de eso, pero ya. Te puedo hacer la comparación entre el decreto que había antes, que desde nuestro punto de vista no tenía utilidad como estaba, y al decreto que tenemos ahora, que es medible, evaluable y que ha ampliado ampliamente la gama para poder beneficiar más al paciente. Que quería retomar el tema que le había preguntado, porque es importante. Usted dirá, no, yo estoy de licencia del partido, no soy la cuota de Alianza para el Progreso en el poder, pero no ha dejado de ser su partido, usted no ha renunciado, está de licencia, y usted además ha sido un dirigente importante de Alianza para el Progreso. Es más, postuló al gobernador de Cajamarca por Alianza para el Progreso, ¿no? Y tiene una cercanía con César Acuña, entonces le quería preguntar si en realidad hay un apoyo de César Acuña y Alianza para el Progreso al gobierno al que usted parte, porque estamos viendo últimamente que la presidenta, por ejemplo, suele viajar al norte a estar en eventos junto con César Acuña. La presidenta, Fernando, es una demócrata, entiende la política como un arte para buscar consensos, y ella se soporta sobre cualquier bancada, partido, organización democrática que esté dispuesta a apoyar. Alianza para el Progreso siempre ha apoyado las cosas buenas, y también ha puesto su reclamo cuando estas no están viendo bien. En este caso particular, hoy actualmente, la presidenta y el gobierno busquen el apoyo de la mayor cantidad de bancadas posibles, porque necesitamos que nos den el soporte para que se aprueben nuestros proyectos de ley, para poder avanzar en la ejecución presupuestal, y para poder tener un clima de gobernabilidad. Pero ha encontrado un amigo en César Acuña, ¿no? Yo creo que no solo en César Acuña, la presidenta es amiga de muchos de los gobernadores. Otro huayqui, el huayqui del norte. No, yo creo que es un gobierno abierto a todas las fuerzas democráticas, incluso a sus detractores, les extiende la mano, y eso estamos haciendo. Perú Libre es muy duro con nosotros, y nosotros abrimos las puertas, porque la presidenta me dice, en las cosas buenas que podamos buscar el apoyo, hasta de los adversarios hay que hacerlo, porque por encima de los colores políticos está el país. Ya, pero o sea, con Alianza por el Progreso hay esta buena relación, que usted no la niega, la estamos viendo, la vemos. En buenas, en las cosas que van bien, y se tienen que coordinar, se coordinan, no hay un pacto. Ahora, hay una relación que podría ser perversa, y no lo digo por Alianza por el Progreso, pero es que suele suceder que cuando se le dice, ¿qué quieres hacer a un gobernador regional, a una fuerza regional? Dice, un hospital, y allí se va toda la plata, y el hospital le ponen una categoría alta que justifica más y más inversión, y por otro lado, el discurso de salud hace tiempo es que tenemos que priorizar la atención primaria, o sea, que son las postas, pero sin embargo, toda la plata, todos los esfuerzos, se van a hospitales que a veces terminan en elefantes blancos. ¿Cómo afrontar ese problema? Cuando un gobernador regional le diga, quiero mi hospital, o un alcalde provincial, quiero mi hospital, ¿cómo decirle? Te doy, pero lo que estás necesitando es reforzar la atención primaria. Excelente pregunta, te agradezco que la hagas, Fernando. Hace 30, 40 años hemos vivido una especie de hospitalitis aguda, y hemos generado una idea en la población que la solución al problema de salud es tener más y tener mejores hospitales. Este gobierno, sin desconocer la necesidad de, por lo menos, potenciar los hospitales que ya cumplieron un ciclo de vida que tienen más de 100 años, porque tenemos un plan para los hospitales centenarios, que como son proyectos grandes, toman muchos años de ejecución, desde la elaboración de estudios de preinversión, inversión, hasta que se hagan, va a demorar no menos de 5 a 6 años, por lo menos. Necesitamos acciones también inmediatas, y el plan inmediato, que justamente calza en la real necesidad que mencionas, para poder invertir esta pirámide y solucionar los problemas de salud en el país, es el mejoramiento del primer nivel de atención. Para eso, nosotros hemos hecho un plan que contiene varios programas, el plan MIL, por un lado, Minza Farma, Minza Móvil, pero el plan MIL es el más importante, porque requiere una inversión de más de 10 mil millones de soles, y que va a permitir que con los alcaldes, con los gobiernos regionales, avancemos en la ejecución de estas obras de manera paralela, y lo vamos a hacer con presupuesto de endeudamiento. Le tomo la prueba, vamos a fiscalizar eso, porque varios ministros de salud me han dicho lo mismo. Y ninguno ha cumplido. La mayoría... Han cumplido al revés, han empezado a hacer hospitales regionales, porque eran los que pedían... Los ministros, ¿qué decían? El primer nivel es importante, pero ninguno decidió invertir. Nosotros vamos a invertir más de 10 mil millones, ya tenemos el plan aprobado, y ya se han priorizado los mil centros de salud, y los alcaldes y los gobernadores están participando activamente. O sea, esto no es una lírica como siempre se acostumbraba, es un hecho concreto de este gobierno. Bueno, gracias a este ministro Zervásquez, nos despedimos con las cartas sobre la mesa. Vamos a ver si tenemos suerte. Ahora, las frases son letras de canciones. A ver, por favor, escoja una carta. Lo leo yo primero. ¿Puede leer lo que dice? Dice, y al ver que inútilmente te envío mis palabras llorando mi guitarra, te dejo oír su voz. Cuando llora mi guitarra, gusto por... Un gran tema de Pueblo Campos. Yo también quiero dejar oír mi voz al Perú, que este gobierno está trabajando para los más necesitados y para poder darles un servicio de salud digna. Gracias. Gracias, ministro Zervásquez. La carta es un recuerdo del programa. Gracias. Y volvemos a...